Música Acá todo me es familiar, sin embargo alguien me dice que nada me pertenece En tu cara tenés la risa de un país tropical Sube a una palmera a ver si encuentro mi coco Y alimentarme por completo, mi destino me recuerda a vos Siluetas que se lamen por deporte pierden la inspiración Los únicos respiran otro aire Apenas te fuiste, entendí todo Me acuerdo de las zapatillas en el placar La tele en el piso Los libros que no leí Los días que solo respiré Todo lo que aprendí, me lo quedé, lo dejé, sin ningún lugar Perdí algunos meses de febrero a la actualidad Un abrazo de incomprensión, no soy buena compañía La leche está en el sol La luna se ve en la esquina La luna se ve en la esquina